... ¡Suscríbete al estadio y alentar a cada uno de los equipos! ¡Vamos! ¡Y ahora estamos con el basquet! ¡Sí por supuesto! ¡Aquí estamos desde la ciudad de Pegasso. En el quimio Roberto Masinamilla de Pegasso, donde Atlético le está ganando a Argentino. ¡Por 68'53! ¡Ai se lo van a dejar! ¡Se lo van a dejar! ¡Se lo van a dejar! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Se lo van a dejar! ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Alfredo Vicente. Allí viene Isabel Concha, para la primera pasada. Allí viene nuevamente presente, 5-4, se pone ahora a 50, 5-4 el paso. Aquí es un adulto que tiene, puede ser, va a dar presente. ¡Sí! ¡Conca y 4, a 70, 5-4! Allí tiene salida para la puerta, a la gente de ahí. A la gente de 4, lo digo, 5-4, porque... ¡A la gente de 4, a 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 la gente de 4. A la gente de 5, a la gente de 4, a la gente de 4, a la gente de 4, a la gente de 5. Aquí salen los puers, 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 puers... ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos, eso va ¿eh? Ahora sí, Frank, a ver. ¿Se va a la tensión? ahí viene nuevamente la compartir con sus compañeros un buen gran concurso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aguí al final! ¡Aguí al final! ¡Aguí al final! ¡Sufruye! ¡Y ahora que.. ...alóquil tiene el segundo alfiel con... ...alóquil tiene algo 75% de quien tiene el segundo senado... ...que está en el 60-71. ¡Sí! ¡Vamos nós a 21-55! ¿Y ahora? ¿Ahora le correfote a la gente de Argentina? si señor porque había una falta de la 100 y ahora le corresponde el segundo al frente al frente al aro, viene para el primer lanzamiento, ya lo hizo si lo hizo, el segundo es poco, cayó esta nueva, el 57 se está en medio, aquí lo está, Vicente nuevamente, perdona, el segundo es el senor aquí lo está, aquí lo viene la cintadora de Argentina, aquí lo tiene la cintura, el segundo es el segundo, viene para el número 5 el número 5 fue Francisco Cresco, aquí lo fue Francisco Cresco, estamos listos ustedes, están los live, están salvando me parece, ahí se viene nuevamente ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y la falta contra el jugador, el jugador de Castaño, una tremenda falta, nunca llevo nada, me parece, me parece, pero el jugador, el jugador de Castaño, aquí queda un lado, aquí es el jugador que ahora se está incorporando, el jugador de Atlético de Tegas, muy fuerte la falta, muy fuerte la falta, y con respecto al Atlético de Tegas, así, la última vez, c immensely wamillabilizados a la Comercia, pero el jugador de Castaño, pues los jugadores de Estudio, dicen, Gracias. 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 Gracias.